Hola, soy Cristina de Centro Veterinario Pisa y hoy os voy a hablar de la introducción de un gatito nuevo en un hogar en el que ya existen gatos. Vamos a aprovechar la visita de Tom, que es un gatito que está en adopción y puede ser un claro ejemplo, ya que él posiblemente se adopten una casa donde haya más gatos. Como ya hemos hablado en otros vídeos, sabemos que los gatos son animales muy territoriales y dependientes de olores, así que no conviene nunca introducir un gato en una casa sin seguir una serie de pautas. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el hogar, es lo que se llama la fase 1, que son los preparativos previos de la llegada. Tenemos que acondicionar la vivienda con bastantes torres, rascadores, transportines, distintos sitios de descanso. Además tenemos que tener varias bandejas de arena, mínimo tenemos que tener dos si tenemos un solo gato. Y vamos a preparar una habitación independiente donde vamos a alojar al gatito recién llegado, donde pondremos un arenero, un bebedero y un comedero y un sitio para descansar. Además sería bueno colocar Feliway, que ya hemos hablado otras veces de él. Es una feromona facial felina que existe de forma sintética y lo que hace es apaciguar un poco al gato y que esté menos estresado. Colocaremos uno en la zona del territorio de nuestro gato y otro en la habitación donde vamos a colocar al gato nuevo. Después pasaremos a la fase 2, que es cuando va a entrar el gato nuevo. Lo que deberíamos de hacer es que alguien entretenga a nuestro gato para que él no perciba a la presencia ni el olor del gato nuevo. Y mientras tanto nosotros colocaremos al gatito en su habitación nueva y cerraremos la puerta. Bueno, ahora pasaremos a la fase 3. Esta fase es muy importante. La base de esta fase es que los gatos se huelan y se acepten antes de que se vean o que tengan contacto directo. Cogeremos un trapo, frotaremos a nuestro gato, sobre todo la zona de la cara y las mejillas, que es donde desprenden además estas feromonas. Cogeremos otro trapo y frotaremos al gatito nuevo, igual en la zona de la cara y las mejillas. Y después intercambiaremos los trapos poniendo el trapo con el que hemos frotado a nuestro gato al lado del gato nuevo y viceversa. Y el otro trapo, diciéramos el trapo con el que hemos frotado a nuestro gato al gato nuevo. Y a la vez abriremos una latita muy rica y la pondremos al lado. ¿Para qué? Para que ellos asocien ese olor a algo positivo y mientras estarán comiendo. Este ejercicio lo debemos de realizar una o dos veces al día y hasta que no veamos signos de que los gatitos están relajados y están comiendo bien y sin bufarle al trapo, no deberíamos de pasar a la fase 3. O sea, perdón, a la siguiente fase. La siguiente fase es algo muy parecido pero consiste en crear un olor de grumbo. ¿Qué es lo que haremos? En este caso frotaremos, igual que hacemos en la primera parte de la fase 3, frotaremos con un trapo a cada gato, después los vamos a anudar. Los dos trapos los pondremos anudados juntos en una bolsa. Los tendremos como una hora o una cosita así y después los sacaremos. Y este es el trapo que utilizaremos en un lado y en otro, el mismo. Entonces así estamos creando un olor de grumbo y igualmente ponemos la latita a su lado. Después de esto lo que haremos es seguir realizando el ejercicio pero con un solo trapo. No hace falta que estén los dos trapos anudados. El mismo trapo frotaremos a un gatito y con el mismo trapo frotaremos al otro gatito y pondremos la comidita al lado. Y no debemos de pasar a la siguiente fase igualmente hasta que en esta fase el gatito no se muestre relajado. Ahora pasaríamos a la fase 4. En la fase 4 lo que haremos es esconder a nuestro gatito en una habitación y permitir que el otro gato explore el territorio general. Le abriremos la puerta y le permitiremos que salga, que vuela y que explore. Por último pasaríamos a la fase 5 que es la más importante. En ella lo que haríamos es poner una latita a ambos lados de la puerta de separación de los dos gatos y cada día iríamos acercando más los platitos hasta que ellos tengan más contacto. Mientras seguiríamos repitiendo los ejercicios de las fases anteriores. En el momento en que veamos que ellos se muestran relajados pues cada vez iremos abriendo la puerta durante periodos más largos de tiempo. Y es importante que no abramos la puerta de separación hasta que no lleguemos a esta fase y veamos que el gatito se muestra relajado. Una vez que ya tenemos nuestros gatos juntos en casa pueden aparecer una serie de señales que podrían indicarnos que la adaptación no ha ido bien y en ese caso nos tendríais que volver a consultar porque posiblemente tendríamos que hacer unas nuevas pautas. Algunas de estas señales es que los gatitos se escondan más de la cuenta que muestren señales de agresividad o de miedo entre ellos que coman menos o no coman nada que se laman en exceso, incluso se arranquen pelo o por ejemplo que orinen o defequen fuera de la bandeja de arena. En este caso deberíais de acudir a nosotros para ver qué pautas vamos a seguir para mejorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!